bueno camaradas aquí dejo un vídeo para todos ustedes compas colegas salud para todos trabajo acabado así que hoy venimos a hacer puro detalle una limpieza aquí trabajamos como equipo a mí me gusta que la gente que trabaja conmigo que aprende más que yo para poder haber otro trabajo igual como este compa que mira ladrillero que la gente trabaja conmigo aprende más que yo para progresar esta compañía porque si no no hay progreso camarada eso se trata ojalá están haciendo los mismos camaradas para que sigan sacando más trabajo porque si tú andas matando camarada matándose matándose no va a progresar tu compañía así que necesita unos cuantos ayudantes y están haciendo trabajo grande pero si ustedes trabajan solo tienen poco trabajo está bien pero ya cuando la compañía que quieren que se va para arriba hay que meter gente camarada ok amigos aquí voy a dejar un poco de vídeo para ustedes disfruten los saludos para todos también hoy vamos a voy a darle con méxico méxico y todo colonia siendo las 20 20 20 20 20 20 con quien con el carlos o también 25 con otros 25 con otros 50 yo le voy a dar con méxico camarada a ver si ganamos con un chavo aquí vamos a ganar vamos a perder yo voy a perder porque yo fui con polonia y no le doy a méxico y eso está creído si van a ganar este van a ver que todo en las redes sociales que me que méxico va a llegar a la final pero no mexico no va a llegar a la final a ver qué va a pasar con con que van a jugar para la colonia ya en argentina con méxico qué pasa allí camarada va a estar bueno este juego bueno camaradas aquí vamos a dejar el vídeo de los ladrillos que hicimos aquí está el maestro mira yo voy a apostar dinero con el maestro a ver qué pasa con el juego bueno es todo primo quedó al 100 un solo una lavadita y es todo cuando pegan los niveles pegan con mara no crean que están pegando con el chapulín bueno eso pasa pero del grande creo donde está ya le volante su mamita mira tanto trancazo que le dan a ustedes ese ese aquel ayer estaba ya cuando llegué aquel estaba dando así le voy a poner un poco de glue eso es para que proteja no se quiebre solo para necesita un poco de glue así estaba haciendo aquel ayer a ver a ver muéstrala a todos estos ladrilleros es cierto wey es cierto así estaban haciendo así no se estaba haciendo aquel ayer no se puede así tratando de enderezarlo pero no ya no se puede igual como uno que yo tenía un ayudante un ayudante tenía le estaba dando con el maro mira todo quebrado aquí quebró el agua yo lo regalé le era su regalito llévalo ya no necesito eso que lo lleve quebrando el agua bueno aquí está la casa y así dejamos este jale miren camaradas quedó al 100 no este estilo nos pidió este cliente pues hay que darle lo que ellos quieren por fin apareció el chino coreano saluda a la cámara más o menos le estamos enseñando español para que vaya aprendiendo también vino a meter otro día todavía quiere seguir trabajar con nosotros luego se va para su país bueno camaradas así es brincamos para otro jale también le sacamos donde sale el agua de las canaletas camarada miren aquí sale el agua se mira más elegante camarada como si fuera una cascadita sale el agua ahí bueno camaradas es todo voy a apagar este video y que disfruten el copa mundial 2022 camarada vamos a seguir postando dinero con los chavos a disfrutar vamos a seguir postando